Guadalupe restaurant, café, primero era un restaurant de comida mexicana, pero ahora lo tenemos ya como puro pasapalo y torta, repostería y todo eso. Incluso para fiestas, ¿no? Para fiestas, sí, para fiestas. ¿Desde cuándo tienen este local? Tenemos seis años ya. Ah, perfecto. Tenemos seis años. Bueno, nosotros estamos dedicándonos al curso, como ven aquí atrás, y bueno, y emprender a mi hija, que es lo que es lo máximo para mí. Yo tengo ya un año dando un curso de mini chef como cultura gastronómica al pueblo. Bueno, estamos innovando con esa creación y tenemos ya, esta es la segunda vez que lo dicto. Es un cupo limitado, pues yo solamente no tengo capacidad sino para diez niños, pero he tenido mucha recepción y pronto creo que voy a seguir abriéndolo, porque ese era un curso que yo dictaba como plan vacacional. Pero he tenido buena recepción y voy a empezar a dictarlos de nuevo en todo el año. Y los otros emprendimientos, por ahí vi, la tiendiste. Pues bueno, también estoy por montar una dulcería, también trayendo cosas nuevas para el pueblo. Bueno, los invito a todos a que conozcan la región de Upata, excelente en su gastronomía, en sus cosas lindas y bueno, están invitados. Gracias. 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 Gracias.